El Señor les bendiga queridos hermanos aquí el pastor Israel con ustedes para invitar los hermanos que se unan con nosotros para el día nacional de oración que se va tomará a cabo este jueves hermanos nosotros como iglesia la trinidad queremos orar por 24 horas así que les estamos pidiendo su ayuda que se unan con nosotros que se apunten simplemente para orar 30 minutos en cualquier tiempo del día que ustedes deseen y nos pueden dejar saber acá abajo en el enlace que se les presenta hermanos nosotros creemos que hay tanta tanto poder y tanto beneficio cuando el pueblo de Dios ahora hermanos quiero compartir con ustedes una breve historia una parte en la palabra del Señor que de veras siempre me impacta cuando la leo es en segunda de crónicas capítulo 20 sobre la historia del rey Josafat y la biblia nos indica que el rey Josafat era un rey bueno un rey piadoso un rey que honraba y respetaba al señor y sin embargo se le presenta en una situación a que era muy peligrosa a leemos que tres naciones se juntaron para venir y atacar a al rey Josafat y a su pueblo y vemos en esa historia que la primera cosa que el rey Josafat elige hacer es ir y consultar al señor nos dice voy a leerles en el verso 3 de verso 3 de segunda de crónicas capítulo 20 así dice la palabra del señor dice atemorizado Josafat decidió consultar al señor y proclamó un ayuno en todo judá los habitantes de todas las ciudades de judá llegaron a pedir juntos la ayuda del señor y luego la palabra nos enseña nos muestra una oración de dentro del corazón de Josafat que que él empieza a platicar con el señor y le pide ayuda y me encanta a la sinceridad la honestidad a que Josafat le presenta en su oración en la última parte de su oración él dice unas palabras que quizás nosotros las hemos dicho en nuestra vida cuando nos enfrentamos con situaciones difíciles o peligrosas dice no sabemos qué hacer en ti hemos puesto nuestra esperanza señor no sabemos qué hacer pero en ti confiamos y cuántas veces nosotros hemos dicho estas palabras señor no sé qué hacer no sé cómo lo voy a hacer pero en ti estoy confiando y luego nos dice la palabra que el señor contesta porque cuántos de ustedes saben que el señor contesta nuestras oraciones y dice que el 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 espíritu de dios viene sobre jazayel y él empieza a contestar de parte de dios y dice escuchen habitantes de judá y de jerusalén el verso 15 y escuche también su majestad así dice el señor no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército porque la batalla no es de ustedes sino mía y luego el señor les dice no no se acobarden vayan y preséntense mañana contra ese ejército y dicen verso 17 pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el señor les dará wow dice habitantes de judá y jerusalén no tengan miedo ni se acobarden salga mañana contra ellos porque yo el señor estaré con ustedes y hermanos nosotros creemos que no todas las batallas son para que nosotros las peleemos a solas y no todas las batallas las peleamos solas hermanos el señor pelea con nosotros y en muchas causas o en muchas circunstancias el señor pelea la batalla por nosotros y eso es lo que creemos hermanos vamos a pedirle al señor el jueves cuando se unan con nosotros hermanos vamos a pedirle la ayuda al señor con todo lo que se ha desarrollado señor no sabemos qué vamos a hacer pero nuestra confianza está en ti y nosotros estamos confiando que el señor no responderá y también le invitamos que se una con nosotros ese mismo día el jueves a las siete y media su pastor y los otros pastores vamos a estar juntos orando también en vivo la vamos a estar en facebook en vivo youtube en vivo también nos puede ver a través de nuestra aplicación móvil o también a través de nuestro sitio web pero le invitamos hermanos que se una con nosotros para buscar el rostro del señor y sabemos que la oración es poderosa y eficaz cuántos nos dicen amén hermanos acuerde que usted cualquier cosa que está pasando usted no está peleando la batalla a solas el señor está con usted y yo creo con todo mi corazón que usted verá la salvación del señor en su vida bueno hermanos con eso me despido como siempre los amo mucho en el señor hermanos comparte este vídeo para que sea bendición a otras personas y nos vemos hasta la próxima que el señor les bendiga no 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 no